Van Reservas, GMA Monumental, UAS, Pali y Metasalud, 809-525-6666, atención, 151, de la Constructora Inmobiliaria de la Rosa Urguín, recuerda que tenemos Condominio Priscila 1 en la Ñana Vargas, donde estaba la choza, y ya estamos casi casi en la etapa final para inmediatamente iniciar con Condominio Priscila 2 en la misma zona. Hay financiamiento con instituciones bancarias, asociaciones y cooperativas de tu preferencia. También tenemos Residencial Villa de los Coralillos, en la calle Hermanos Gómez, 6 casas de 2 niveles. Información 809-960-339, nuestra página constructoradelarosa.com, o visitándonos en la Padre Fantino Esquina, San Lorenzo de los Santos. Cambio de cartelera. Y Cinema Oasis, Entretenimiento Sin Límites, dice que sigue presentando en la Sala 1, El Rey León, The Lion King, a las 7.15 de la noche. A Spider-Man, Lejos de Casa, a las 9.30 de la noche. La película Toy Story 4, Atraco por Joder, con Bulleen 47, El Jeffrey, un gran elenco de artistas urbano. Y Annabelle 3, vamos al cine a disfrutar de las mejores películas en Cinema Oasis, Entretenimiento Sin Límites. Hacemos el cambio, regresamos en minutos con más informaciones. Controla el mosquito del dengue y la fiebre chingungunya aplicando Gimo Anti-Insect. Gimo Anti-Insect es un aerosol eficaz para controlar mosquitos, moscas y todo tipo de insectos voladores en tu casa. No piquen los ojos, no irrita la piel ni hace daño a la capa de ozono porque está hecho a base de agua. Gimo Anti-Insect es importado desde Brasil por Quimagro. Cultivos en mejores manos. Si quieres un préstamo con facilidad, visita Invernosa y aquí lo tendrás. Préstamos baratos con poco interés, solo en Invernosa y es para una vez. Somos Invernosa y estamos aquí. Es tu gran familia que confía en ti. Gente que trabaja por tu bienestar y que solo quiere verte a progresar. Invernosa te presta, no importa el tamaño de tu negocio, con bajo interés y plazo desde un día hasta que tú digas, Invernosa, dinero a pedir de boca. Somos Invernosa y de nuestra mano llevamos progreso para ti, mi hermano, que se desarrolle toda mi ciudad con mucho trabajo y prosperidad. Invernosa, la palabra milagrosa para cada gente valiosa en Bonao y el país. La Universidad Central del Este continúa ofertando sus programas de cuarto nivel con flexibles horarios, facilidades de pago y apoyo en la tecnología a través del Centro Educacional Bonao. Aprovechas nuestras ofertas académicas en las áreas de educación, negocios y salud. Ven y especialízate en las maestrías Psicología Educativa, Educación Superior, Mención Docencia y Gestión, Tecnología Educativa, Administración, Recursos Humanos, Gerencia Financiera y Salud Pública. Para más información, contáctanos al 809-525-3622, extensión 101, o escríbenos a nuestro WhatsApp 829-887-6534. El Clúster Ecoturístico, Cultural y Deportivo de Monseñor Noel, Secmona, presenta del 2 al 4 de agosto, la quinta edición de la actividad más importante de Monseñor Noel, Bonao Fest. El Festival del Arte, la Cultura y el Deporte, del 2 al 4 de agosto, en el Centro de Eventos y Convenciones Rancho Don Soto. Bonao Fest. Infórmate y reserva al 809-440-4764. Síguenos en nuestras redes. Asegura tu futuro hoy en la Monumental de Seguros. Sergio Cabrera Bonilla, gerente regional con más de 40 años en el mercado asegurador de espera. Estamos ubicados en la calle Duarte, esquina Luperón, número 33, frente a la Gobernación Provincial Bonao. Comunícate con nosotros al 809-525-2829. Somos la Monumental de Seguros. Asegura tu futuro hoy. La minería siempre ha sido parte importante de la historia del desarrollo de la República Dominicana. Y por ello, durante más de 40 años, hemos estado trabajando junto a las comunidades de Bonao y La Vega para demostrar que sí es posible aprovechar los recursos mineros con un alto nivel de responsabilidad ambiental y social, que nos ha llevado a ser uno de los 10 países de mayor producción de níquel a nivel mundial. Con el comprobado compromiso de recuperar y reforestar todas las áreas intervenidas en nuestras operaciones. Garantizando así la pureza de las aguas superficiales que corren dentro de todas nuestras instalaciones y evidenciando, ante todo el país, que el bosque que tenemos hoy es más denso y más hermoso que el bosque que encontramos ayer. Venga, compruébelo. Falcón, pasión por una minería ambientalmente responsable. Latina 88 Policlínico Bonao Poligón Cuando buscas salud con excelencia, Policlínico Bonao, la mayor y mejor infraestructura, los mejores médicos y especialistas están para atenderte. Trabajamos con las diferentes ARS. Estamos en la calle Doctor Gutiérrez Quina Duarte con el teléfono 809-525-6666. Factoría Rodríguez A la hora de comprar el mejor arroz de Bonao y la región, Super Arroz Rodríguez. Libre de impureza y al por mayor y al detalle. En cualquier formado o supermercado puedes encontrar el arroz marca provincia, Super Arroz Rodríguez. Estamos en la autopista Duarte Vieja con el teléfono 809-296-1117. Centro Naturista Luz de Vida Suplementos Naturales Integrales y Orgánicos Consultas en horario mañana tarde con el doctor César Aquino Arias. Estamos en la calle Azo, esquina Dominicana con el teléfono 809-525-8801. Centro de Mantenimiento Provincial Semaproca Nuestros mecánicos siempre listos para darte el chequeo y diagnóstico. Mantenimiento, cambio de aceite, piezas y todo lo que necesita su vehículo. Marcia Abreu, don Chepe y doña Belén en la administración y para tu vehículo La Vagoria Solina, Ecopetróleo. Estamos en la autopista Duarte Vieja kilómetro 84 y medio con el teléfono 809-525-4292. Centro de Mantenimiento Provincial Semaproca. Manuel Matos, prea y asociado con corredores de seguros con la póliza que necesitas para tu vehículo, tu empresa o negocio. José Luis Marte, gerente, te espera en la calle Duarte, esquina Quisqueya en la Plaza Johnny Mall con el teléfono 809-296-4400. Helados Bon, qué buenos son. Ahora con su nueva heladería en la Francisco J. Peinado entre la calle Los Santos y La Mella. Una heladería moderna con su autoservicio y un área de recreación infantil. También estamos en la calle Duarte, sector el 90 y en la Plaza Bonao Business Center entre la Niana Vargas y la profesor Juan Bosch. Helados Bon, qué buenos son. 809-525-6420. Electromecánica Frank y Viembo. Reparación y venta de motores de arranque y alternadores. Utilizamos las últimas tecnologías con sistema computarizado para el diagnóstico de tu vehículo. Los problemas eléctricos de tu vehículo los resolvemos en Electromecánica Frank y Viembo. Estamos en la calle España con el teléfono 809-525-5204. Mini Marque de León donde encuentras todo lo que buscas desde pescados, embutidos, carnes, licores, cervezas nacionales e importadas. Mini Marque de León también puedes pagar allí los servicios de la energía eléctrica de De Norte. Hacer tus jugadas de loto. Somos subagente del banco de reservas donde puedes pagar tu tarjeta de crédito, realizar depósitos y retiro. Servicio a domicilio llamando al 809-525-3265. Mini Marque de León calle San Francisco número 7 frente al parque del reparto Yuna y las atenciones de Juan Carlos. Tienda y variedad de Scuni todo lo que buscas para la decoración de tu hogar para celebrar el cumpleaños de tus hijos también somos Tapicentro con telas para cortinas y corchas para tapizar tus muebles. Tienda y variedad de Scuni Duarte Sector el 90 con el teléfono 809-525-2919. Francisco Vargas, Matún Cepeda y todos sus empleados te esperan para brindarte atenciones de primera. Hoysel SRL asesoría migratoria para visas americanas y reservaciones en hoteles nacionales e internacionales. Hoysel SRL segundo nivel Plaza Oasis Mall Suite 209-809-525-3134. Josefina Lora y sus hijos te esperan en Hoysel SRL. Si quieres que tu vehículo esté como un espejo y con el mejor brillo de la región en el Car Wash Provincial encuentras el brillo del Tripitaca. El Tripitaca está para atenderte en el Car Wash Provincial. Electrocentro Bonao Plaza Bonática en la Francisco J. Peinado teléfono 809-525-3216 y Cinema Oasis entretenimiento sin límites en el cuarto nivel de la Plaza Oasis Mall el mejor entretenimiento de la familia Cinema Oasis. Bien señores ocho diecinueve minutos de la mañana continuamos. Saludar a nuestro gran amigo el ingeniero Roberto Ortiz que siempre nos sigue desde Las Vegas Nevada allá y él nos dice acá tenemos temperaturas que sobrepasan los cuarenta y tres grados centígrados se sugiere consumir por lo menos un galón de agua diariamente yo tomo más para hidratarnos y entonces nos envía un abrazo gracias ingeniero Roberto Ortiz y a las demás personas que se han mantenido conectado aún cuando Facebook sale y retorna y ellos se mantienen ahí siguiéndonos gracias por la sintonía si bien quiero decirle que Aboná continúa con la super feria recuerden hasta el 31 de julio en todas nuestras oficinas hay préstamos personales comerciales y préstamos para la PYME así que aprovechen pasen de manera personal hasta el 31 de julio la super feria Aboná con tasa importante así que hagan las investigaciones del lugar para que puedan tener su préstamo la junta regantes de Río Yuna continúa avisando a los usuarios que tienen cuenta pendiente por pagar deben pasar lo más pronto posible y regularizar su situación el ingeniero Francisco Santiago gerente de la junta regantes de Río Yuna en Cuma adentro 809 525 5720 quiero recordarte también que la unión de choferes Bonao Santiago Ucho Bonza con un transporte decente cómodo muy pronto en autobuses nuevos con expreso pero también tenemos viajes empresariales turísticos y familiares llamándolo 809 296 2199 empresa de transporte Ucho Bonza aquí en Bonao vamos a continuar con otras informaciones reiterar lo que decíamos al principio con relación al estado de salud de nuestra amiga Solania Almanzar que hemos compartido un escrito que nos mandó donde se encuentra ingresada en la clínica Unión Médica en Santiago y que está a la espera de otro estudio que le hicieron dice que ha estado algunas cosas controladas pero la situación de la movilidad de las piernas y está esperando la reacción de un estudio que le hicieron para entonces ver ella ayer repetimos estaba en la gobernación sintió un problemita bajó fue al médico de aquí la trasladaron a la Unión Médica en Santiago de la información de un escrito que ella nos mandó para las personas que han estado preguntando y también como es normal preocupada porque Solania es una gran trabajadora miren para que ustedes vean que con el pueblo nadie puede el pueblo tiene el poder a veces los políticos no manipulan y a veces no sabemos usar ese poder pero el pueblo tiene el poder miren lo que pasó en Puerto Rico ya conocemos todo la situación de un grupo de Telegram que es una red social muy parecida a WhatsApp y el gobernador de allá Ricardo Rosselló conjuntamente con unos colaboradores y funcionarios de su gobierno pues estaban tenían unas conversaciones donde se hacían en ese chat hacían comentarios que se filtraron con relación a mujeres a los homosexuales a víctimas del huracán María periodista y todo ese tipo de cosas bueno pues la información que estamos dándole que estamos viendo es que el gobernador de Puerto Rico anunció su renuncia a última hora de ayer miércoles luego de dos semanas de multitudinarias protestas luego de escuchar los reclamos y hablar con mi familia he tomado la siguiente decisión con desprendimiento hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto de gobernador efectivo el viernes dos de agosto a las cinco de la tarde dijo el gobernador en un video difundido por la casa de gobierno apenas terminó de difundirse el video se escuchó la algarabía y los ole 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 de los puertorriqueños que desde la tarde protestaban a las puertas de la fortaleza de la casa de gobierno en San Juan inmediatamente ya se ha dicho quién será quién va a sustituir a este señor la que la va a suceder de manera temporal se habla de la secretaria de justicia Wanda Vásquez los puertorriqueños aguardaron esa noticia con expectativa entonces efectivo su renuncia al 2 de agosto se lo lleva la misma presión del país que se desbordó guiado también por figuras artísticas de renombre y de impacto en Puerto Rico y a nivel de Latinoamérica y señores no ahí no se está aunque Donald Trump habló de actos de corrupción por parte de Rosselló pero lo que rebosó la copa fueron esos comentarios que había hecho Rosselló junto a algunos de sus allegados en esas redes sociales donde eran discriminatorios y que afectaban a personas ¿verdad? Mujeres la comunidad LGBT y otros ellos lo hacían como burla y como ofensa y eso fue lo que lo llevó a que el país se tirara a las calles a pedir la renuncia hasta que lo lograron se nos quedaron los temas políticos que mañana entonces lo vamos a desmenuzar está buena la política y de dos figuras internacionales que fueron apresadas en República Dominicana Macaco y Macafi los dos peligrosos Macaco y Macafi señores recuerden que la doctora Estervina Santiago Jaques es médico gastroenteróloga ofrece sus servicios en el Policlínico Bonav en el consultorio 313 en el tercer nivel en horario de 8 a 12 y de 3 a 7 de la constructora inmobiliaria de la Rosa Elguín en la Padre Fantino esquina San Lorenzo de los Santos Condominio Priscila 1 en su fase final y pronto Condominio Priscila 2 en la misma zona 809 26 23 39 recuerda financiamiento con instituciones bancarias asociaciones y cooperativas de tu preferencia regresamos mi día comienza lleno de energía y esa misma procuro para mi familia teniendo todo lo que necesitan para una sana alimentación llegar a supermercado Roberto es estar en casa me conocen y yo a ellos encuentro siempre lo que quiero y me cuesta menos vegetales frutas embutidos mariscos todas las marcas para la canasta familiar además especiales y premios en los que puedo ahorrar parqueo amplio y vigilado y aquí mismo en el mercado para mi y todo Bonao supermercado Roberto una gran familia Roque Gerald y peluquería con el corte perfecto para tu pelo el pionero y el mejor estilista de Bonao Roque Gerald y peluquería en la calle Duarte de esta ciudad Roque Gerald espera por ti para atenderte como tú te mereces Roque Gerald y peluquería CIL Sistemas soluciones cien por ciento CIL Sistemas es el centro más completo